Hoy es un día tristísimo para las MMA españolas, nos toca hacer un programa especial sobre la retirada de Juan Espino, un peleador que ha sido legendario no solo en MMA, sino en todos los deportes de contacto en España, ha sido campeón y referente en un montón de modalidades, y es muy difícil, ante una cosa que se medio podía prever, no quedar la noticia, porque llegamos un poco tarde, pero hacer ese análisis y ese especial, ese homenaje a la carrera de Juan Espino, porque nivel para seguir ganando tenía, pero son las lesiones las que le dejan fuera. Pues sí, una pena, la verdad, hablabas de deportes de contacto, y es verdad que ha habido en España muy buenos boxeadores, pero creo que Juan Espino ha sido la referencia en deportes de agarre, deportes de lucha, y luego esa transición a las MMA que ha tenido tanto éxito, pero pues hasta aquí ha llegado. Sí, a ver, por más esperada que pudiera ser, porque es verdad que llevaba con un calvario de lesiones, fastidiado un tiempo y sin pelear desde la pelea de Romanov, pues nunca es una buena noticia, joder, que un tío que tiene nivel para entrar en el top 15 mínimo de la UFC se retire, ¿sabes? Es una pena. Sí, sobre todo, cuando hablamos de que ha sido un referencia, ya no me refiero a la fama, porque es verdad que no creo que la fama de Juan Espino haya trascendido tanto como la de los grandes boxeadores españoles y tal, pero sí el haber conquistado metas, el haber logrado objetivos, el haber arrasado con deportes. Es verdad que también es el espeso-pesado, la competencia en la mayoría de los deportes es menor, muchos de los deportes que él ha hecho iban ligados de una forma u otra, pero tú nos vas a traer a lo largo de este programa diferencias que ha habido entre esos deportes en los que ha arrasado y por qué eran distintos, por qué no era la misma modalidad. Sí, la verdad es que ha participado en un montón de tipos de luchas, desde la lucha canaria, estamos viendo ahí las imágenes que empiezan agarrados del pantalón y luego hay otros estilos de lucha, como la lucha leonesa, que llevan un cinturón, es decir, hay como diferencias entre ellas, pero claro, al final si tienes base de una, pues puedes luchar un poco en todas y Juan Espino lo ha hecho. La verdad es que a mí me sorprende y me causa esta admiración que una persona haya salido de su zona de confort tantas veces, es decir, si eres bueno haciendo lucha canaria, pues ya está, te quedas como el luchador canario, pero no, ha ido probando diferentes modalidades en diferentes países, irte a Senegal a pelear allí, no sé, me parece como muy valiente lo que tú dices, ha ido rompiendo escalones. Y esa ha sido una tónica y una constante en su carrera de que él siempre se ha querido superar, siempre ha querido ir a por el miedo, la cosa que más miedo le daba, nadar entre tiburones, irse a las favelas de Brasil, columpiarse, creo que en uno de estos columpios quedan como vértigo hacia el infinito hacia un acantilado, este tipo de cosas, hay un momento en su carrera que decide hacerlas para afrontar sus miedos. Entonces hoy vamos a hablar de todas esas cosas, vamos a hablar de su importancia, anécdotas que tengamos con él, de la situación en la que estaría, y creo que es un buen momento, yo aprovecho como siempre, para que dejéis un buen like y dejéis las mejores palabras posibles para Juan Espino y para despedir su carrera a nivel competidor de las MMA. No sé si hay hueco, y también podéis decirnoslo vosotros, o me contestéis ahora, para que si por lo que sean seis meses está medio recuperada las lesiones, decir, voy a ir entrenando por privado y si tal, les aviso de que puedo hacer una. Hombre, él tiene contrato todavía, en teoría, tiene dos peleas firmadas todavía, ¿no? O deberían tener dos, creo que le quedaban dos o tres peleas. Bueno, al final sabes qué pasa, que la UFC te corta cuando quiere. Sí, pero creo que es que, según dijo él, no le habían cortado, se le dijeron que le habían esperado, que le podían esperar. Sí, pero me imagino que los contratos tendrán un tiempo. Una validez, sí, son por peleas o por años. Exacto, son X peleas en tantos años, pero si tú dices que está retirado, te pueden como congelar esos años, que creo que es lo que él ha declarado que ha hecho alguna vez. Pero al final, lo que digo es que por mucho que te saquen del roster o lo que sea, lo que sí que creo que ha conseguido es quitarse una presión, quitarse una batalla consigo mismo todos los días, a todas horas de, ¿estoy para volver? ¿No estoy para volver? ¿Me duele el brazo? No me duele el brazo. Las últimas lesiones que había notificado él eran los codos, además creo que ambos, se había operado múltiples veces. De vez en cuando nos escribía, o sea, nos escribía, perdón, escribía en redes sociales y comunicaba, oye, parecía que ya estaba, pero me he ido a hacer estas pruebas, me tengo que operar, este tipo de comentarios. Y bueno, entremos directamente en la importancia para las MMA españolas que ha tenido. Juan Espino es no solo el primer vencedor que hemos tenido en una pelea de la UFC, que eso ya es legendario, teniendo en cuenta que habíamos tenido un total de hasta tres competidores, contando ese UFC 2 con Alberto Cerra León, Abner Lloveras y Enrique Wasabi. Él es el primero que lo consigue, pero consigue un hito que lo más probable es que no volvamos a ver en nadie, que es ganar un The Ultimate Fighter. Eso fue muy importante, tío. A nivel notoriedad fue muy importante, porque además es un reality que la compañía le da mucho peso, tío. Ellos invierten mucho en eso. Entonces le dio un montón de notoriedad. Y aparte tiene una serie de peleas, tiene un dinero ya a una buena bolsa, seguro que ahí le dieron un montón de contratos publicitarios. Digamos que es como, joder, entro por la puerta grande, ¿sabes? Además tuvo una historia, ¿no? Ese Ultimate Fighter, esa rivalidad, como que hubo mal rollo y al final se resolvió con esa pelea. Entonces, no sé, creo que hubo una historia, al final con victoria, totalmente histórico. No, y que ya le costó entrar. Él daba todos los perfiles menos la edad. Entonces tuvieron que apostar por él. Él dijo que si él no ganaba ese reality y le daba 10.000 euros a quien le ayudara. Y por lo visto le escribió no sé quién de la compañía y le dijo, oye, que soy yo al que le debes 10.000 euros. O sea, yo te meto, pero me lo vas a tener que pagar a mí. Y ganó, entonces, joder, la verdad que eso fue un paso importante para él. Sí, él cuenta esa historia de que por culpa de la edad le frenan. Y de hecho se tiene que ir allí, pregunta a los caguas, pregunta a todo el mundo cómo puede entrar, hace esa apuesta, acaba arrasando con todo el mundo. También cuenta que justo en una prueba le pusieron contra un tipo que iba dopado hasta las trancas y aún así se impuso a él, que era uno de los favoritos para entrar, pero por ese dopín no pudo entrar. Y que él acaba ganando todas las pruebas y que eso es lo que le mete directamente en el reality a pesar de la edad. Y cuenta que incluso había, creo que tiene que dormir un par de noches por ahí, por donde puede. Más que dormir, hacer tiempo. Sí, hacer tiempo para poder entrar. Durmiendo, tal, no sé qué, afrontando de nuevo esos miedos. Siempre ha sido un tipo muy hecho apalante y muy resolutivo. Quiero hacer algo, no importa cómo lo voy a conseguir. Total, es que lo que contaba yo, incluso antes de eso, lo de, para mí, lo de irte a Senegal, un país totalmente desconocido, con una cultura totalmente más alejada de la nuestra, hacer carrera allí, incluso lograr ser un ídolo allí, ganando peleas. Sí, pero yo creo que él no va a Senegal con un hermano de otra detrás. Creo que va como, soy un deportista aquí, voy a competir allí y me vuelvo. O sea, quiere decir, si un futbolista español hace carrera en, yo qué sé, en Inglaterra, no va como a buscarse la vida. No, no, no fue a Senegal a buscarse la vida, pero bueno, aún así es un terreno desconocido. Sí, algo que no conoces, tío, una lucha que no conoces, ¿sabes? Eres el lado B, porque todo el mundo, lógicamente, se te va a echar encima. No eres un ídolo local allí, entonces, y por lo visto, cuando ganó… Además, ha sido el único extranjero al que han metido en la federación de lucha de allí, o sea, ha sido como el único ahí reconocido, ¿no? Y está invicto, y la famosa historia de que cuando la marca de la 2 Cali se tenía iniesta por el Mundial aquí en España, en Senegal, era Juan Espino, porque su figura más conocida que la de Iniesta. O sea, una auténtica barbaridad. Vamos a centrarnos durante este inicio solo en lo que son las MMA, la UFC concretamente. Bueno, él decide empezar en MMA hace bastante tiempo, porque bueno, porque ya conocía muchas modalidades, pero uno de los maestros managers oscuros de las MMA españolas, le tiene una trampita, le dice, vete a Rusia, que hay un saco de patatas de estos que le vas a ganar, no te preocupes, tal, y lo noquea muy rápido. Vitali Minakov. Que acaba siendo campeón de Bellator, campeón de todo. Invicto hasta hace poco. Hasta hace nada, era como prácticamente lo mejor que había fuera de la UFC de peso pesado, guay ahí, y le hacen ese lío. Y yo no sé si él decide decir, uy, este mundo que no me da dinero, lo que no tal, me lo quito en medio. Pero de pronto, vuelve, y yo creo que en un año y medio se hace seis peleas o así. Algunas, de hecho, no cobra por pelear para asegurarse esa victoria. Compite prácticamente día, o sea, en un par de meses, dos, tres veces para sacar como sea en WTE, donde le llamasen, en una FL creo que también compite. Y consigue hacerse un récord suficiente para poder decir, ahora voy a llamar a las puertas de la UFC con eso. Y el siguiente paso llega al reality. Claro. Bueno, antes del reality, el entrenar creo que en American Top Team. Él tiene una competición en Polonia, creo, y la final la hace contra Jeff Monson, que es un antiguo peleador de UFC, de Pride, de un montón de eventos. Entonces, él pierde, pero quedan 0-0. Y el entrenador en jefe de American Top Team, que es Ricardo Liborio, que el tipo es una enciclopedia, sobre todo de jiu-jitsu, se queda muy impresionado con él. Y él llega y le dice, tío, lo has hecho muy bien, o sea, me has llamado mi atención. Dice, yo llevo viendo peleadores toda la vida y esto no lo he visto. Y le da una tarjeta. O sea, toma, vete allí y di que vas de mi parte. Entonces, a partir de ahí, él empieza a entrenar en American Top Team. Él cuenta que fue antes de eso y no lo dejaron ni entrenar. Claro. O sea, debe ser súper, súper difícil entrar allí. Pero claro, como ya iba con, digamos, con el padrino de uno de los maestros, pues ya le abrieron las puertas y empezó a entrenar allí con ellos. Y para el American Top Team es fundamental para poder hacerse un nombre, para poder hacerse un hueco, aunque a pesar de que él ha conseguido por su propia vía todo lo que ha tenido. Y ya entra en ese reality. En ese reality primero tiene a Ben Sosoli como uno de los rivales. Se supone que era el favorito. Él siempre dice que el más difícil de todos era Ben Sosoli. Siempre lo dice Juan, que era el rival que más, digamos, más difícil era. Y le ganó. De hecho, el que llega a la final con él, Justin Fraser, lo habían minusvalorado un montón porque en las pruebas entrenaba con Juan y como le veían que perdía todo el rato, pensaban, este no tiene nivel. Y al final acaba llegando a la final. Luego tiene ese enfrentamiento con Maurice Green, que es espectacular. Esa mano que mete, esa celebración. Y esa historia atrás, claro. Eso es espectacular. Y de pronto parece que todo pasa muy rápido. Yo me acuerdo que en aquella época yo estuve cubriendo un poco ese The Ultimate Fighter. Lo cubría de una forma, incluso yo le daba poca importancia, pero ya te digo que nadie más, tengo la sensación, igual me equivoco, de que lo estaba cubriendo. Y yo hacía como un resumen diario de lo que pasaba, pero como Juan Espino no destacó excesivamente, salvo por esa historia, hasta que llegó a los últimos puntos, era muy difícil ponernos a hablar de la pelea que iba a tener Julia Stolarenko o alguna cosa de esas. Y aún así, él sí que crea todo el arco. Empezamos a conocer un montón las cositas de estar siempre tranquilo, de hacer sus mandalas y todo eso. Pero todo pasó muy rápido. De pronto una noche ya estaba en la final. Estaba en la final y de pronto, boom, gana. Él lo sabría con dos meses de antelación, con tres. Pero para nosotros fue, uy, se ha clasificado para la final, pelea en dos semanas. Claro, eso estaba grabado hace tiempo. De hecho, creo que ellos firman un contrato de confidencialidad. Claro, por ejemplo, ahora que hay mucha repercusión con el The Ultimate Fighter de Conor McGregor y Michael Chandler, sabemos que acaba hace dos semanas o tres. Claro. Y que hasta que lo veamos eso queda tiempo. Y no se sabe nada, ni se filtra ninguna imagen ni nada. Bueno, tú sí lo sabes, tú tienes línea directa con... No, lo que te decís es que... No, está chupado. No, no, pero de verdad creo que si trabaja un poco en esto es hacer dos preguntas. No es muchísimo más. Bueno, pues con eso ya llega la UFC, consigue esa finalización sobre Justin Fraser, que lo maneja como un saco de patatas. Y luego tiene otra pelea más o menos temprana, o yo por lo menos recuerdo que no tuvimos que esperar mucho, además justo aparece Joel enseguida. Fue esa época en la que teníamos una pelea de un peleador de UFC cada tres meses. O cada dos meses. Y ahora, el año pasado, que hemos tenido mala suerte con Eurosport, muy mala suerte, macho. Tres peleas de peleadores de UFC, cuando podrían haber sido ocho o nueve, se nos retira Juan Espino, y este año hemos hecho ya alguna de... La de Bryce Mitchell. No, ni siquiera ha sido este año. Claro. Es que ni siquiera ha sido 2023. Es que no hemos hecho ningún... O sea, pasamos de eso, de tener varias peleas de españoles ahí seguidas, o sea, que no hemos hecho prácticamente nada. O sea, ahora, nuestro contenido de los españoles es anunciar que tienen pelea o... Se cayó la de Joel. Joel iba a tener en febrero y se cayó. De hecho, Joel, la última que peleó con Saruquian, peleó en febrero, ¿no? Sí, va a estar más de un año. Sí. Y dicen que tiene... Bueno... Creo que fue en febrero cuando... Sí, creo que fue en febrero. Cuando perdió contra Saruquian. Y dicen que tiene algo. Bueno, el otro día Álvaro dijo algo, que estaba mirando algo. Sí, desde luego está en campamento. Pero bueno, no es el programa de Juan Espino. Vamos a... Perdón, es el programa de Juan Espino. Tiene esa finalización también contra Jeff Hughes, que es como una finalización de brutote un poco, pero una finalización que vale, una finalización que le vuelve a llevar a acabar con alguien muy rápido. Y yo, en ese momento, no sé exactamente cuándo es, él me concedió una entrevista, que es el... La tengo apuntada aquí, 15 de noviembre de 2019. Y es verdad que él... Que él parecía que iba a llegar a donde él quisiese. Había, evidentemente, hay que respetar los rangos, pero con ese juego de te voy a derribar y en el suelo soy muy, muy bueno, podía ganar casi cualquiera. Él pedía a Taito Ibaza, él pedía a Derrick Lewis, y a la mayoría se nos hacía como medio imposible, pero claro, ¿por qué no iba a derribar a Derrick Lewis o a Taito Ibaza? A Derrick Lewis seguro. Seguro, seguro. A Taito Ibaza también es que realmente con la capacidad de lucha que tiene es que realmente es mucho más de lo que tienen la media de peleadores, ¿no? O sea, derribando en agarre en competiciones. Ha competido muchísimo por todo el mundo contra gente muy buena específicamente de eso. Entonces, es normal que para él, dentro de la UFC, la gente no tenga su nivel de lucha. Y él, al agarrarle, al cogerles, no te... Se da cuenta, sí. Claro que los tiro fácil, que no pasa nada, que no son superhombres. Pero vamos, es que además también por fuerzas, por supuesto hay mucha técnica, pero es que los levantaba por los aires, es brutal. Más cositas. Vamos a analizar ahora ya lo de Romanov y a mí me da mucha pena que lo de Romanov de alguna forma potenciase una separación de nuestros caminos porque nosotros, y lo volveré a decir, lo que decimos en ese vídeo es, ha sido robo de Romanov hacia ti, pero la decisión de los jueces no es un robo como tal. Tú puedes pensar que deberían haberte votado a ti o puede tal, yo pienso que deberían haberte votado a ti después de revisionar la pelea, pero no es el robo del siglo, fue robo lo de Romanov. Y es verdad que Romanov hace papel de Oscar. Sí, a ver. Ahí se sobró, ¿eh? Se sobró bastante y, pero, no es que fuera un robo, pero si las cosas hubieran sido hecha, hubiera sido un nulo, la verdad. Porque estaba... Y es un robo por parte de Romanov, pero no por los jueces. Por los jueces, a mí, yo sí le daría la decisión a Juana. Estaba ajustado, ¿sabes? Estaba ajustado. Entonces, a la hora de estar ajustada, pues igual cae para un lado o puede caer para otro. Para evitar eso, están los nulos en ese caso. Pero bueno, que tampoco es un robo descarado. La verdad es que para ver un nulo en la UFC, quiero decir... Pero te refiero a uno conté. Claro, a uno conté, como pasó con esta semana. Claro, pero ya se ha peleado más de un asalto y medio, por lo tanto, ya se juzgó a Colombo. Pero que un asalto era para Juan, el otro para Romanov. Entonces, lo que se juzgó del último asalto... Yo creo que el segundo es para Romanov, claro, porque además Juan dice que su estrategia era que se desgastase para finalizar en el tercer asalto. Particularmente, siempre he pensado que si esa era su estrategia, ole, puede que lo hubiese cumplido, pero no regales un asalto de tres. Yo lo recomiendo, da igual. No soy yo el que ha ganado de última asalto. Pero luego tienes que... ¿Sabes qué pasa? Que si regalas un asalto, luego puede haber alguien, uno de los jueces, que vea una versión diferente a la tuya. Claro. Entonces, ahí ya estás un poco complicado. Una cosa que es verdad, perdóname, César, que ibas a decir algo, es que Romanov está tan cansado tras el segundo asalto que yo creo que Juan lo hubiese finalizado. Sí, seguro. Todo este acting viene porque ve que no puedes ir peleando. Sí, sí, claro. Ve que no le queda. La estrategia de Juan yo no la recomiendo hacer a nadie, pero le estaba funcionando la estrategia a Juan porque creo que iba a pasar lo que él pensaba que iba a pasar. Yo creo que le iba a salir bien y lo de Romanov fue rarísimo. O sea, fue una actuación de manual. O sea, es que ves la repetición y dices, por Dios, si es que el rodillazo ese te da en la ingle y encima te da más flojo que es que ni se ve. No, o imagínate que por lo que sea en el desplazamiento le toca. ¿Cuántos peleadores en cinco minutos no se recuperan? No, es que aparte el pregunta. Si no sigo, ¿qué pasa? Le dicen, es nulo, es nulo. Pues dijo, pues mira. Luego le salió la moneda que ganó, pero él pregunta, si no sigo, ¿qué pasa? Si no sigo, ¿qué pasa? Es que, además, que de verdad, que fue un rodillazo que no le rozó con la rodilla. O sea, no tiene sentido que eso se considere un golpe legal para tal. O sea, es que precisamente los árbitros tienen que haber dicho, mira, que no, que... Incluso, claro, como no se ha metido a posteriori a poner esa pelea como no contés porque es lo que decimos que a diario en un evento de UFC ¿cuántas patadas a esas partes vemos? Como cinco o seis por lo menos, ¿no? Y todos se recuperan. Y patadas. Y patadas. Y patadas. Y bien dadas. Ese rodillazo no fue nada. Aún así, a mí me parece que el reglamento está mal configurado para ese tipo de cosas porque dejan en manos del peleador el que continúe o no continúe. Claro. Tú no quieres seguir, te retiras, pero pierdes. Claro. A no ser que sea un golpe claramente ilegal en la nunca o lo que sea. Tiene que haber unos jueces que sean los que determinan oye, si ha sido un golpe ilegal o no ha sido un golpe ilegal. O si te retiras, pierdes o no continúas. Pero tienen que ser los jueces. No dejarlos en manos del peleador porque Romano... Porque va a ser lo más interesante, salvo, lo más interesado, salvo que seas Lionheart Smith. El nombre lo dice todo, tío. Corazón de León. O sea, ya... Bueno, pues esto sería un poco lo que él ha llegado a hacer y es una pena que no hayamos podido verle más. Yo no sé el estado de forma en el que estaría ahora, todavía queda mucho por hablar del programa. No se ha acabado ni mucho menos. Dejadnos un buen like si habéis llegado hasta aquí. Pero me apetece entrar en un momento que es el día que yo le conozco. Yo el día que le conozco es el 17 de julio de 2017. Es en el evento encabezado en Escocia entre Santiago Poncinibio y Gunnar Nelson. Y sabiendo que él iba a estar por ahí, creo que él venía a haber ganado unos días antes en WT, en Canarias, una de esas peleas. Nosotros ya la admirábamos, por supuesto. Y intenté contactar con él y él estuvo muy simpático y el día del evento conseguimos vernos. Me dijo, oye, estoy aquí en tales asientos que nos han dado tal, vente, y estuvimos hablando. Y hay dos cosas que contar. La primera es que se estaban pegando en ese momento Justin Willis contra James Mulheron, dos peleadores que no tuvieron ningún tipo de relevancia y a día de hoy James Mulheron parece un mítico entrenador mayor de gimnasio y eso que no tendrá ni 50 años. y Justin Willis es un conspiranoico que utiliza su cuenta de Instagram para denunciar cosas de conspiranoia. Como Bryce Mitchell, ¿no? Ese rollo. No, pero a unos niveles. O sea, quiere decir, no es un tipo que entrena, que pelea tal y luego hace esto. Es que su cuenta de Instagram es solo eso. O sea, lo que iba a contar es que yo le digo, pero por ejemplo, a estos dos tíos de la UFC, ¿tú crees que les ganaría? Y me dice, Gonzalo, esos dos no me duran ni un asalto. Y yo por dentro pensé, anda flipado. Quiere decir, en ese momento, Juan Espino era un hombre que tenía que ganar el doble T. Y estábamos viendo un combate de UFC y él me decía que en un asalto los ganaba a los dos. De aquí decir, que iba a sobrao. Y luego lo demostró. Estos dos peleadores vivieron sin pena y sin gloria. Es verdad que Justin Willis va consiguiendo victorias y tiene un récord muy bueno hasta que se encuentra contra Cortis Blades. Pero tiene alguna victoria así medio importante y de ahí frena y para. Solo tiene una derrota, creo, Justin Willis en niveles de UFC. Pero esa confianza es algo que él tenía y por eso tenía que jugar jugárselo toda esa carta. Porque él sabía lo que había antes. Claro, porque es que aparte el tiempo corría en su contra. Ese también era un problema. Si esto le pilla con 10 años menos, hostia, la cosa hubiera cambiado bastante. Hubiera cambiado mucho. Bastante. Pero bueno, esa confianza que tenía al final la demostró. Y luego además fue súper simpático conmigo que cuando estábamos llegando a las dos últimas peleas que era Cintia Galvillo contra Joan Aura Wood pero antes Calder Wood me dijo oye, estoy aquí con la mujer de Poncinibio, hay dos huecos libres que no nos hemos tenido tanta gente de Argentina y tal, vente a ver la primera fila y siempre recordaré que yo lo veía en primera fila y el Easter Overeem en tercera. Sabes, el evento. Hostia, un faro por delante de Overeem. No, pero te lo digo muy claro, tú puedes ser quien seas pero es muy difícil ver un evento de Overeem en primera fila y fue gracias a él que nos llevó a mí y a Gonzalo Samijoski que Gonzalo Samijoski que le vemos a veces en el blog de Enrique Jiménez, bueno, ya no es el blog, ahora es los vídeos YouTube, también tiene su podcast de BJJ Canarias. Ha entrenado mucho tiempo con Juan Espino y estuvimos viéndolo ahí en primera fila. Además, ver con un argentino y con un compañero de equipo y con la mujer de Poncinibio a Poncinibio no que Aragón Arnelson, qué locura. Ya ves. Imagínate que sales en los famosos aquí y sale esta gente con Gonzalo de Junkin. Campos. Los hombres. The beautiful people. Bueno, él me dice un día en una entrevista, en la entrevista que os decía que había sido el 15 de noviembre de 2019 en el gimnasio de Titín ahí en Valencia, me dice, Gonzalo, yo he sido el deportista del contacto que más dinero ha ganado. Yo eso creo que no. Creo que el mejor pagado fue Javier Castillejo en la pelea con Oscar de la Olla. Yo creo que él me llega a mencionar a Castillejo, como dice él, porque él tal, pero yo creo que a Juan Espino siempre le ha ido muy bien a niveles de publicidad y tal. Igual, en bolsas no ha ganado el Castillejo, pero creo que siempre ha tenido como, igual él necesita más, pero tiene, por ejemplo, el sponsor de Canarias. Pues fíjate, yo creo que en Senegal yo creo que tenía que cobrar bien. Y en lucha Canarias creo que ganaban bien. Yo creo que en Senegal sí que había, a ver, ahí a lo mejor el dinero traído a España pues es menos, pero yo creo que en Senegal sí que tenía que cobrar bien porque era un evento multitudinario, o sea, era una cosa importante incluso para el país, ¿sabes? entonces yo creo que ahí cobraba bien. Claro, yo, puede ser. Es que dudo mucho que más que una pelea en Las Vegas. Ya, pero igual en todo si Castillejo… Pero por en todo, es decir, a lo mejor Juan no ha cobrado lo que cobra Castillejo en una pelea en Las Vegas, pero a lo mejor la acumulación de, por acumulación de luchas, igual sí que ha, por lo menos hasta ese momento, hasta el momento en el que te lo dijo, yo creo que a día de hoy es Ilia Tupuri el que ha ganado. Pero yo no sé si Ilia, que por patrocinios gana un montón de dinero, Ilia ya puede vivir solo de su imagen, no sé si Ilia con el dinero que realmente le ha ganado, que es en UFC, porque en Brave tenía un contrato muy suculento, pero para esa época, no ahora. Por mucho que Ilia pueda ganar 100.000 euros en una pelea, ahora 150.000, lo que gane, el otro día en un podcast de clava que había ganado ya… Entre millón y millón y medio, viejo. Claro, entre tal. Igual en el contante… ¿En el monto total, dices? Sí. Puede ser. Igual todavía Juan Espino más. Estas declaraciones me las hace 11 meses antes de que Ilia Topuri entren en la UFC. Claro, ahí es donde voy. Yo creo que hasta ese momento, por acumulación, sí que me creo que Juan Espino fuera el que más, pero yo creo que ahora Ilia Topuri ha ganado más. Y en esa entrevista él ya lleva la mano escayolada, es decir, lleva desde que está peleando en MMA, lidiando con lesiones muy graves. O sea, ahora te pregunto, Humber, y seguro que tú tienes dos o tres cosas que te medio duelen, César tú también… ¿No son dos o tres? Por eso te digo. Pero una cosa es que tú has lesionado casi siempre, pero recién operado no peleas nunca. No, no, no. No es fácil. Ya no es recién operado. Entonces, después de operarte tienes que pasar una… Tienes que recuperarte bien mentalmente, otra vez tienes que recuperarte porque tienes dos recuperaciones, la física y la mental. Tú cuando te recuperas físicamente, luego tienes una guerra mental que no te deja, porque no te quieres lesionar otra vez. Entonces, tu cuerpo te bloquea muchas veces. Entonces, es que esa es un poquito… Yo sé que Juan ha lidiado con muchas lesiones, pero como todos los deportistas, lo que pasa es que él, yo creo que ya iba un poco contra el reloj por la edad que tiene, por el momento de su carrera. Se la ha tenido que jugar, ha tenido que pelear, más lesionado todavía. Y lo que me sorprende a día de hoy es que, ni en cuánto lleva afuera, lleva dos años. Que en dos años tengas lesiones tan graves que no se recuperen en dos años, pues eso me sorprende porque he tenido también mil cosas, pero al final, a los seis meses, ya me vas recuperando. Tú lo sabes, cuando entrenas, tú te testeas y te notas. Y a lo mejor dices, joven, no me deja… Ya no que no puedas entrenar, sino que no puedes desarrollar tu potencial. Entonces, a una escala menor, bueno, pero en UFC, jugártela, sin tú estar al 100%, hostia, eso es cuando menos arriesgado. Luego hablaremos de qué es lo que pensamos que podría haber hecho, pero me apetece que nos comentes su éxito, porque lo que digo es que ha sido exitoso en muchísimas modalidades de deportes, es el número uno y la referencia. ¿Qué modalidades son y por qué eran tan diferentes y por qué se arriesgaba a competir en cosas distintas? Pues yo creo que precisamente era esas ganas o ese… Sí, ese algo que le llevaba a destruir sus miedos, a pasar otro escalón y entonces probaba como todo lo que había, todos los sistemas de lucha o todas las cosas de deportes de lucha que podía haber, se iba. Hemos dicho que empezó en la lucha canaria, ha probado la lucha leonesa, que es con un cinturón y están agarrados al cinturón, además mi familia es de león y yo lo he visto y pelean como en césped, en vez de en arena, en la lucha canaria es en arena. Tiene ciertos paralelismos. es muy… al final todo se va apareciendo, pero ha probado también el Sireum, que es una lucha coreana en la que llevan también un cinturón, pero el cinturón pasa por la pierna también y entonces se pueden agarrar como de la pierna y de la cintura. La lucha bretona, que se hace en una zona de Francia, que era una cosa como muy aristocrática y luego se fue pasando, el pueblo también lo hacía, y esos llevan como una chaqueta blanca y se puede agarrar de la chaqueta. La lucha es legalesa y luego ha participado también en un deporte rarísimo, que yo creo que esto no lo sabíais, se llama cabadi. El de la India, que es como el fútbol. El de Bangladesh, sí. Y es un deporte que es muy raro, porque hay como dos campos y dos equipos. Y entonces, para hacer un punto, uno de los de un equipo tiene que pasar al campo contrario, tiene que tocar a uno y volverse a su campo antes de que los demás le atrapen. Entonces, está involucrada un poco la velocidad, la lucha, y luego encima tiene que hacerlo sin respirar. El que pasa al tercero campo, tiene que hacerlo sin respirar y para que los árbitros vean que no está respirando, tiene que cantar todo el rato. Tiene que estar como hablando todo el rato. Oye, por favor, el documento de Juan Espino. La, 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 la. Sí, pues, de hecho, cabadi significa algo así como canto en indio. Y entonces, hubo un año, me parece que fue en el 2013, que por primera vez en la historia hubo como una selección española, como un equipo español para participar en eso. Y estuvo Juan Espino implicado. Oye, te voy a... No lo he conseguido esto. No lo he conseguido los vídeos, Tiene que pasar a la producción siempre para que lo consiga. También él me dijo, sale en un documental diciendo que pelear en una especie de lucha rumana y que el premio final era un carnero. Un carnero. Sí, algo de eso contó también en un documental. A ver, tiene sentido que si tú eres excepcional en lucha de un estilo, puedas adaptarse que más te da al final agarrar del kimono que agarrar del pantalón que agarrar tal, te adaptas. Pero lo suyo es que no es que peleas, es que competía y en la mayoría ganaba. En tipos que estaban todo el rato tirando de eso, tú le decías, sí, sí, dime cómo se hace aquí, pues yo te tiro, tranquilo. Pero al final, porque cuando tienes unas bases, tienes un equilibrio, tienes unos fundamentos, como en la lucha, en Canaria y Leonesa, los movimientos, las técnicas, lo llaman mañas, hacer mañas. Entonces, si tienes esas mañas cogidas, luego a cualquier lucha te adaptas y lo haces bien, ¿no? Y bueno, pues ya lo vimos, esa transición a las MMA que utiliza todas esas mañas. Y a nivel de jiu-jitsu grappling también ha arrasado. Sí, he sido campeón del mundo varias veces también. Sí, además en campeonatos con bastante prestigio, internacionales de verdad, los que organizaba fila, bueno, pues campeonatos de grappling buenos, no que ganaras en tu barrio, ¿sabes? Es que eso siempre da para mucho. La gente nueva que nos ve por primera vez no sabe toda esta historia que contamos, como por ejemplo que que seas un cinturón alto de una disciplina no tiene por qué significar nada, que hay 500 campeones de boxeo, entonces ser campeón de boxeo está bien, pero hay concretamente unos que son los mejores, pero bueno, no, él, Juan Espino, ganaba donde tenía que ganar para demostrar que era el mejor. Y por último, para cerrar el programa, yo creo que quedaba un poquito de debate, no sé si había sido relajado hasta ahora para más relajado, decir dónde estaría actualmente, yo sí creo que pelea es pelea, está de forma, es está de forma, Curtis Blaze podríamos ponerle un estilo similar al de Juan Espino de una forma u otra, debería haber tirado a Sergey Pavlovich, no lo hizo, entonces, eso podría haber pasado a Juan Espino, que hubiese algunos, que hubiesen sido mejores atletas, que tuviesen mejores mañas defensivas suficientes para intentar hacerte daño arriba, pero a mí, el storyline de con el trabajo de lucha y suelo soy mejor que el 90% de la plantilla y por lo tanto puedo enfrentarme a casi cualquiera, se lo compro. Yo también, no le veo siendo campeón de UFC, imaginemos que lucha ahora sin lesiones, no le veo siendo el campeón porque me parece que ya además en estos años ha crecido un poco el nivel, un Sergey Pavlovich, lo veo muy peligroso. Han bajado muchos kilos de barriga, él lo bajó en su momento, pero yo creo que le pasó como a Romanov, que no estoy seguro, esto me estoy tirando triple, pero me quiere sonar que sí que pierdes, estás en una forma física más vistosa, pero que realmente no te ayuda tanto para pelear, estar más fino en los pesos pesados cuando tú ya eres ágil. No, es un cuerpo estético y no tiene nada que ver, ¿sabes? A la hora de que tú puedes ser muy ágil, a ver, muy ágil para tu peso, ¿sabes? Nunca vas a ser como un peso pluma, un peso gallo, pero sí que es verdad que hay gente que tiene mucho volumen, que está gordo y se mueve muy bien. Yo creo que Juan Espino, por lo menos en striking contra algunos sí lo pasaría mal y les sería difícil derribarlos. O sea, yo veo a Juan Espino entrando en el top 10 de la división, teniendo alguna pelea con alguno del top 5, incluso encabezando algún evento, alguna fight night, sí lo veo para Juan Espino, pero no le veo tirando a, yo qué sé, tirando a Pavlovich, mismamente, creo que ya se le... Hombre, yo creo que si la pelea es una pelea de lucha, lo tira. Sí, pero es que... Luego también, lo mismo que le hizo a Maurice Green es, ¿por qué le noquea a Maurice Green aunque luego lo finaliza? Porque él se centra en defender la lucha. Exacto. Y Juan Espino tenía una cosa que a mí me gustaba mucho, que es rompía la distancia continuamente con mucho movimiento, con mucha amenaza de golpeo, con esa mano recta izquierda, con ese overhand derecho y entonces estaba rompiendo todo el rato la distancia. Era un peleador muy incómodo, mucha agilidad. No sé, o sea, Juan Espino no se plantaba adelante y tiraba una mano y tranquilo él, iba para adelante, iba para atrás. Sí, siempre estaba en continuo movimiento. Juan Espino habría hecho una carrera si no llegas a por las lesiones. Sí, posiblemente. Creo como tú que hay un momento en el que se hubiese encontrado con un muro, pero... Yo creo que hubiera estado ahí en el top 10. Estabilizando Five Nights y podría haber una figura a contar. Seguro, seguro, de hecho, en la pelea contra Romanov, antes de eso, creo que en el primer asalto, cuando le hacen un derribo de cadera se nota a Romanov y él está mirando como muy tranquilo y espera el momento y gira y le tira de una manera súper espectacular. O sea, tenía el control, ¿sabes? Que es complicado tirar a un tipo así, ¿sabes? Ahí está justo. ¿Sabes? El tipo está ahí y le tira de una manera y se ve que mira así, ¿sabes? Tiene la base muy alta y gira y le tira de una manera súper guapa. Y eso es que significa que el control de la pelea la tenía él. Y siendo Romanov un luchador también. Y más joven, que es que al final eso parece una tontería, pero que influye. Un tío de veintitantos años es una bestia. Y qué pena que no le... Hombre, Romanov iba camino de arrasa con la división. Era como además... O sea, era un poco lo que había pasado, lo que iba a pasar entre Ilya y Ebloev. Los dos tíos con un estilo de derribo de tal persistente a ver qué va a pasar. Y ese era un poco el enfrentamiento. Salvando las 100.000 distancias que habría que ponerle 15 asteriscos a esto. Juan tenía guardado un truco en el clinch que es una rodilla voladora que hacía desde el clinch. Se aconecta a Romanov y no consigue noquearlo. Es tú a esto de haber noqueado. Y luego se intenta coger una guillotina y sacrifica la postura y es cuando Romanov en el segundo asalto se queda por encima. Por encima, sí. También te digo, a pesar de que hubiese ganado Romanov, si tenía este tipo de lesiones hubiésemos visto lo mismo, pero con la victoria más. Pero a lo mejor su estado mental hubiera sido otro. Claro, es que igual si lo hubiera enfocado a él de otra forma, hubiera dicho, venga, como sea, me tengo que recuperar, tengo que seguir haciendo carrera, que voy a hacer dinero, que voy a tal... Y a lo mejor en ese momento como que le sentó mal psicológicamente. Sí, o igual ahora mismo la UFC no estaría esperando a un tipo que es bueno, que puede ser bueno, sino estaría esperando a un tipo que va invicto y que parece tal de, tío, lo que sea. Claro, lo que necesite. Ya, ya... Claro. Pero bueno, es que muchas veces también el aspecto mental... Y además la edad tiene 42 ahora, puede ser. Sí, 42. Tiene 42 años. Joder, ya a lo mejor quizás en su vida esté pensando, bueno, ya he quemado esta etapa, no necesito esto, he hecho dinero, quiero hacer otras cosas, quiero... Formar una familia o lo que sea. Efectivamente. Es que luego psicológicamente cada persona es un mundo, ¿sabes? Y aparte, te llega un momento, tío, en el que tu cabeza te dice, no tengo ganas. No te apetece, claro. No tengo ganas, tío. Es curioso, pero eso puede pasar de un día para otro, ¿eh? O sea, estás como entrando y de repente, no, no me apetece. Sí, son fases por las que pasamos los peleadores y a lo mejor ya no tiene eso dentro de querer seguir. Yo sí que creo que existe una mínima oportunidad de que pueda volver. Quiero decir, de que por lo que sea se me dio, recupere y a él por dentro le queme una llamita. Él es un tipo... Ah, ¿cómo lo digo de forma...? Lo voy a decir mal, pero sabiendo que lo quiero decir bien. Orgulloso. Venga, orgulloso queda muy políticamente correcto. Él igual, si se pierde un poco del foco, quiere decir, oye, a mí me gusta estar en el foco, me he recuperado las lesiones, voy a ver qué pasa si me pongo seis meses y despido una pelea contra un perfil bajo. O sea, yo sí creo que esto puede pasar porque me da la sensación... Yo no sé qué ha hecho Juan Espino y por qué decir retirarse y tal, pero sí que sé que lo que se ha hecho es quitarse una carga brutal ahora mismo diciendo que se retiraba. Además, ¿cómo lo dice? Coge, publica cinco publicaciones en Instagram, cinco imágenes y dice, oye, que me retiro, que hasta aquí y tal. No es la forma en la que nadie hubiese dicho que se va a retirar Juan Espino. Hubiese habido la exclusiva a tal medio, hubiese hecho algún tipo de entrevista especial, algún comunicado y coge el viernes por la tarde o por la noche creo que fue y pone eso. Creo que lo que ha hecho es liberarse de una presión y me parece bien. Si él lo considera que es lo mejor que tiene que hacer y que le va a ayudar a estar más tranquilo, pues mejor. Yo iba a decir lo de, claro, que le vimos después de esa pelea competir en grappling. Entonces, me quedaba ahí cuando compitió en grappling me quedaba la cosa de que realmente ya estaba como recuperado, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó después? Tú sabes si se volvió a lesionar otra vez entrenando, y me queda un poco esa duda con las lesiones porque ya te digo que me es raro que tanto tiempo de inactividad... Una cosa es que tú puedas competir en grappling en un evento que creo que él pide incluso que no se le dé bombo al evento para que no lo vean en la UFC, que no se venda. Claro, el organizador del evento decía, joder, si tengo a todos los peores que tengo, más Juan Espino, necesito que lo vea todo el mundo y decía él, no, yo compito si haces que no lo vea todo el mundo porque no quiero que la UFC vea que estoy compitiendo mientras a ellos les digo que no. Entonces, creo que él competía ahí porque quería probarse porque le apetecería o lo que fuese pero sabiendo que no es la UFC y es verdad que hay muchos tipos en la UFC a los que Juan les derrotaría estando lesionados. Pues precisamente por eso digo que a lo mejor en esa retirada también hay cuestiones psicológicas más que físicas o que están a la par. Es decir, porque si físicamente estás para un evento de grappling quizás la diferencia entre no estar para un evento de UFC sea un poco también psicológica. ¿Quieres que me tire un triplazo? Adelante. Dale. Con esto cerramos. Línea S25. La persona que mejor sabe que ha pasado es el mismo. No, 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 no. Espera. Claro que sí, tal lado. Espera. Le invitamos a que venga generación en la vida. Joder, vale. Joder, es jodido el speech. Así lo grabamos y todo. Lo hago así como para que quede bien para el fin. Repítelo, repítelo. Me voy a tirar un triplazo. La persona que mejor sabe lo que ha pasado es él mismo. Le invitamos desde aquí, desde Generación MMA, plano general, por favor, a que venga a contar qué es lo que ha pasado, por qué decide retirarse. Este ha sido nuestro especial Juan Espino y queremos saber de él, queremos saber, me imagino que estará todo bien y que nos cuente cómo ha sido este proceso, si hay posibilidades, no hay posibilidades y que nos dé su versión. Claro, encantados, claro, que venga cuando quieras. Que venga. Pues esto ha sido el especial Juan Espino, os pedimos un fuerte like, esperamos que dejéis muchos comentarios positivos sobre la carrera de Juan Espino, sobre lo grande que ha sido para las MMA y para los deportes de contacto. Nosotros volvemos esta semana también con un contenido súper especial.